La jovencita que resultó con traumatismo clanoencefálico al resultar seriamente lesionada en el accidente de una motocicleta con un vehículo sobre la carretera estatal 544 fue trasladada del hospital regional a la clínica 42 del seguro social donde su estado de salud se reporta como grave. Como se informó el pasado domingo a las 6.49 de la tarde reportaron que en la carretera a las palmas en las juntas un vehículo se da en color blanco se daba la fuga el cual se le atravesó a una motocicleta. Los agentes de la unidad PB330 informan que al arribar al lugar se encuentran las unidades de la Guardia Nacional. El conductor de la motocicleta en color negro Luis Eduardo de 25 años y su acompañante Jimena de 19 años ambos con domicilio en las juntas. Al lugar arribó la ambulancia de bomberos B78 y la S73 e informan que estaba inconsciente y la abordaron en estado crítico con exposición de masa encefálica. Fue trasladada al hospital regional y el masculino con fractura en su pie derecho, una herida en la ceja izquierda y una herida en la parte de la cabeza a la altura de la nuca también se trasladó al hospital regional. Personal de vialidad de la unidad PT251 prestó el apoyo para la vialidad en el lugar y se hizo cargo personal de vialidad del estado. Asimismo, encuentran el vehículo sobre la calle Revolución. Se dio a conocer que la estancia en el hospital regional se prolongaría durante toda la noche y esperarían ver su reacción y existía la posibilidad de su trasladado a la clínica de Guadalajara, pero se dijo que fue llevada a la clínica 42 del Seguro Social para su mejor atención médica. Elementos de la Jefatura de Prevención del Delito y la Dirección de Seguridad Ciudadana de Vialidad y Municipal estuvieron la semana pasada en capacitación constante para brindar un mejor servicio a los ciudadanos. En esta ocasión, se capacitaron en el taller de justicia cívica impartido por la instructora de programas preventivos Erika Guadalupe González Hernández en las instalaciones de prevención del delito con una duración de 20 horas. El nuevo modelo de justicia cívica propone pasar de ser un esquema de reacción sancionador y hasta recaudatorio a un poderoso instrumento social para construir paz, transparentar la justicia, construir capital social, mejorar la calidad de vida de las personas y reducir la violencia. Hay que mencionar que el gobierno municipal que encabeza Arturo Dávalos Peña avanza en la implementación del modelo homologado de justicia cívica y política orientada a la solución de conflictos con la capacitación de elementos de seguridad ciudadana, quienes en octubre pasado varios concluyeron el curso, convirtiendo al municipio en un ejemplo a nivel nacional por los resultados obtenidos. Esta nueva justicia cívica, además de atender las infracciones administrativas y resolver conflictos vecinales, también detecta vulnerabilidad y actúan en consecuencia para atender la problemática de fondo, evitando que escalen en niveles de violencia y previniendo futuros conflictos, para lo cual las policías deben estar capacitadas. Al respecto, Mario Rubio Pérez, encargado del área, puntualizó que tal como ha sido la instrucción del presidente municipal y del comisario de seguridad ciudadana, se continuará con la capacitación con la justicia cívica para que todos los elementos estén debidamente deformados en este nuevo modelo. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.